Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que María Corina Machado, nuestra futura presidente de Venezuela habló sobre el tema que atañe el día de hoy a los venezolanos y es esa reunión fraudulenta otra vez de la oposición o de los partidos independientes con Jorge Rodríguez y con Miraflores una reunión donde aparecen personas como Antonio E. Carri, que es el candidato de José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Maduro donde aparecerían también personajes como el Pastor Bertucci, otro aliado de Maduro como Luis Ratti, otro aliado de Maduro, como la Llorona de Brito, como Gerardo Blight y gente de los partidos que conforman la mesa, la plataforma unitaria, entre otros los independientes toda esa gente que va a estar allá reunida. Una verdadera reunión de lavernos con quien dice puros traidores, puros judas, sentados allí en la mesa negociando. Ante esto la candidata presidencial María Corina Machado emitió su opinión sobre esa reunión, donde por cierto Vente Venezuela no fue invitado o bueno, no la Vente Venezuela que como conocemos nosotros, la rata de Ratti dice ser el dueño ahora de Vente Venezuela María Corina Machado calificó por medio de su cuenta X como una burda manipulación esa reunión convocada por el chavismo para la mañana del lunes 5 de febrero María Corina Machado reiteró que dicha reunión desconoce el compromiso por unas elecciones libres la reunión convocada para el mañana por el régimen desconoce el compromiso que firmaron para unas elecciones libres y limpias en el acuerdo de Barbados Machado precisa que quieren lavarse la cara al comprometer por la vía de la amenaza y el chantaje a instituciones y a personas su maniobra a una ruta electoral fraudulenta que viola la voluntad de millones de venezolanos expresada en las primarias el 22 de octubre y todos los que anhelamos un cambio por lo tanto expresó alerto sobre esta burda manipulación que reitera la violación del acuerdo de Barbados mantengamos el foco en construir más y más cada día para obligarlos a hacer elecciones presidenciales libres y limpias este año en las que les daremos su gran derrota y a quienes quieren estabilidad, buenos negocios y paz les reitero que esto solo es posible con estado de derecho con justicia con bienestar social con democracia y con libertad eso fue lo que puntualizó a María Corina que yo creo que todos los venezolanos tenemos claro esto mientras Maduro siga en el poder o mientras el chavismo o la izquierda siga manejando los destinos de los venezolanos Venezuela se irá sumergiendo cada día más en corrupción cada día más en autoritarismo cada día más en este falso comunismo si nosotros no erradicamos esto de Venezuela cada día más perdemos lo poco de patria que nos queda ahí en ese llamado hay muchas críticas Eduardo Menoni dice la dictadura no sale con votos y le dice a María Corina tú te estás volviendo igual que Juan Guaidó Maduro ya se quedó sin sanciones con un Saab liberado y tú dices hasta el final pero ya prácticamente llegaste hasta el final esa es la opinión de Eduardo Menoni yo miro el escenario y hablo de esto porque es que nosotros tenemos que mirar el escenario político teníamos en Estados Unidos un aliado que se llamaba Donald Trump y teníamos la oportunidad de oro pero pusimos a un Juan Guaidó no pusimos a otro personaje sino un Juan Guaidó una persona interesada en su propia agenda son los mismos que me critican a mí por yo cuestionarlo a él personas que todavía hoy en día lo defienden a él ante cualquier cosa y que no entienden que él es el culpable también de esto que está pasando gente como Gerardo Blight gente como Manuel Rosales gente como Bertucci como Ratti todos ellos que se sienta con el régimen se dan la mano se toman el whiskycito celebran en medio de una buena comida porque eso sí gastan en chef y se botan en comidas lujosísimas distraen a todo un país diciéndole bueno ya la próxima semana nos vamos a reunir y la próxima semana vamos a negociar y la próxima semana vamos a hacer no quiero ser pesimista pero recuerde que antes de que se diera barbado se dio el diálogo de México y antes de que se diera el diálogo el diálogo de México se había dado el otro diálogo y antes de ese otro diálogo y antes de ese otro y siempre estaba el mismo escenario hemos caído en lo que yo llamo un bucle repitiendo la misma historia con la misma con los mismos protagonistas o de repente cambian un protagonista pero el mensaje es el mismo sí si el otro año sí van a haber elecciones libres y democráticas sí después de este acuerdo que vamos a firmar sí van a haber elecciones libres y democráticas sí después de que la oposición cumpla sí van a haber elecciones libres y democráticas sí después de que Estados Unidos quite las sanciones sí van a haber elecciones libres y democráticas sí después de que liberen a Lesa sí van a haber elecciones libres y democráticas sí después de que liberen a los sobrinos de Cilia sí van a haber elecciones una y otra vez hemos cometido por muchos años el mismo error desde el 2013 para acá estamos hablando de la era Maduro no de la era de Chávez desde el 2013 para acá no hemos aprendido nada esa es la realidad no hemos aprendido nada Eduardo Menoni dice no salimos con votos y eso lo entendemos pero nosotros no tenemos otra cosa si acaso fabrica chinas caucheras pero cauchera no mata tiro cauchera no le puede al fuego letal que ellos tienen y nosotros con las manos vacías con las manos blancas caminando por las calles no podemos hacerlo pero me refiero a resistencia a Venezuela muchos de los jovencitos que se movían con nosotros en las calles se fueron del país a Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia a buscar trabajo perdimos el momento oportuno que tuvimos en el 2019 hoy una María Corina victoriosa que no puede llamar a las calles porque está entre la espada y la pared si ella llama a las calles aquí en Venezuela para hacer cumplir hasta el final automáticamente la van a meter presa por incitar a la violencia y le van a hacer lo mismo que hicieron con Leopoldo López y le van a silenciar y cuando Leopoldo la gente no salió a protestar cuando Leopoldo la gente no salió a las calles yo dije cuando metieron preso a Leopoldo López yo dije vamos a salir todos ahora si el pueblo se va a rechar y vamos a... no, pasó lo contrario la gente se quedó tranquila si hacen lo mismo con María Corina ya escucho gente de la oposición que antes decía hasta el final los escucho decir como el gobernador de Varinas como Bertucci como todos estos falsos opositores ya están diciendo busquemos otro candidato María Corina no va póngale nombre que María Corina escoja que busquemos una estrategia para ver porque esos son los lenguajes que se escuchan y busquemos una estrategia para escoger quién va a ser el sucesor de María Corina o sea ya nos dimos por vencidos y esa es la realidad el venezolano se da por vencido demasiado fácil el venezolano se está rindiendo sin haber comenzado la pelea y eso me preocupa hablo esto a manera de reflexión María Corina denuncia y grita a los cuatro vientos la burda reunión que se lleva pero nadie hace nada los militares no hacen nada el pueblo no hace nada los presos políticos siguen ahí qué va a pasar en Venezuela con esta me despido déjame tu opinión en la cara de comentarios qué piensas sobre este tema te quiero mucho y no olvides visitar autodidactamillonarios.com hasta la próxima ¡Gracias!